ahí estamos bueno señores vámonos, vámonos al primer partido good luck haffon y estamos en la parte inferior izquierda terrán de color rojo desde Corea, el es Gumigod y en la parte superior derecha terrán de color azul desde Colombia, el es Cap Bam ganó 10 sí, así es sí, denle F5 F5, F5 exactamente para que les cargue nuevamente aquí al stream es que el server de Twitch como que anda de repente sacándonos de la sesión pero igual vamos a ver cómo se va a llevar esto Gumigod, vamos a ver el juego estructural de Gumigod está saliendo normal doble doble refinería y Cap Bam está haciendo doble doble barracón va a ser proxy barraca seguramente ahí con Reapers ya casi llegamos tenemos que seguir hey, Kira Mister gracias por el follow bro Gumigod va a ir a hacer scouting toma la torre es el naga por fin tiene ahí su barraca lista primer Reaper y Cap Bam va a terminar sus dos barracas igual aquí Gumigod se va a dar cuenta evidentemente se va a dar cuenta de lo que va a ocurrir y aquí le va a decir hola Cap Bam ya le va a ver aquí la refinería le vio absolutamente todo absolutamente todo y Cap Bam está oh wow proxy marauder hermanos proxy marauder hermanos hola hola manteniendo viva Starcraft my life for air que se prepare el siguiente dice que tengan un poquito de fe nuestra gente señores tengan ahí un poquito de fe bueno al menos Gumigod no se da cuenta todavía no sabe o sea evidentemente sabe que hay proxy pero no sabe dónde todavía aquí ya tiene igual un búnker sabe perfectamente del acceso que potencialmente podría tener Reaper pero no va a ser Reaper van a ser marauders van a ser marauders con Concussive Shield toda la inversión de Cap Bam va a ser justamente a eso Gumigod está siendo muy amable dice la señorita Pacheca algo así así te quería agarrar puerco le mató al trabajador Cap Bam le mató al trabajador y destruye el búnker aquí el buen Gumigod porque sabe que ya se viene esto apenas va a poner el búnker aquí en la parte de atrás los marauders hermano pero nada más va con el Helion no lo puedo creer no lo puedo creer ahí Gumigod salvando a su ciclón con ese trabajador ganaste hermano dos marauders muertos un trabajador muerto gracias por el follow bravo Zulu muchas gracias ahí por el follow recuerda meterte a la sala bro recuerden que no podemos perder mucho tiempo ya que Gumigod va a estar una hora apenas lleva tres minutos con nosotros digo igual todavía falta pero recuerden que hay que estar atentos al llamado al llamado de todo esto fíjense Gumigod va a ir tratando de tirar la fábrica mientras tanto pues siguen aquí los tres marauders esperando órdenes Cap Bam sabe del bunker ahí mi criando el buen Gumigod no le va a dejar hacer la fábrica para nada no hay nada con lo que pueda defender Cap Bam absolutamente nada aquí en la plataforma principal así es que lo único que le queda es aventarse a la buena de Dios bueno le mató ahí el Helion tiene un tanque Gumigod aquí en la retaguardia y se le van a morir los marauders se le van a morir los marauders 7 kills este Reaper está acabando con todo literal literal ay ese Gumigod siendo un loquillo un loquillo realmente fíjense nada más ahí como va driblando Micro Jackson versión Gumigod 9 kills 9 kills 9 kills va por más va por más fue un buen tributo dice Natsu oh Dios bueno está bien está bien está bien esta era la la dinámica de venir a a jugar contra este profesional Gumigod 5 marauders 5 marauders pero ya perdió ahí bastante son 8 marauders muertos 13 trabajadores este Reaper está ganando el partido ya llegó aquí la la banshee de Gumigod el partido se tiene que acabar ya no va a haber absolutamente nada que hacer Gapan dice GG well played Gumigod pues toma la primera serie Gapan por haber jugado por haber asistido aquí al sorteo y pues bueno vámonos a la a la siguiente ronda de enfrentamientos le hice sacar sus trabajadores de la línea de minerales eso es suficiente para mí en efecto bro y de hecho le hiciste cancelar un búnker porque él te estaba esperando con Reaper pero igual igual lo hiciste bien mi querido Cap'Ban vámonos rápidamente a Heartlead parte inferior derecha protos de color azul desde México él es Frank y en la parte superior tenemos al Terran de color rojo de Cloud 9 desde Corea segundo lugar de GSL él es Gumigod así es señores Gumigod aquí presente con todos nosotros el Cap'Ban lo hizo conectar la pantalla hola Benedict ¿cómo estás? me pregunto en qué estará tan ocupado como solamente para tener una hora libre primeramente por la ¿cómo se llama? por la la rutina de entrenamiento que tiene sobre todo porque se está preparando para Intellectual Masters ellos tienen entrenamientos rígidos con su equipo y también por algunos deberes personales recuerden que son las 10 am ahí en Corea entonces va iniciando su día y aparte el trato con él fue una hora entonces creo que creo que es algo bastante es algo bastante adecuado mi querido Nexo vamos a ver que build le va a meter aquí el buen Gumigod ahí ya teniendo su segunda refinería ojito va con 6 trabajadores de gas su barraca y en el caso de Frank va a portal una una gasera un asimilador va a tener que hacer lo más agresivo del mundo va a tener que invocar el espíritu de Hero para poder hacer ahí algo al respecto señores muchísimas gracias por seguir acompañándonos aquí en esta en esto que es el nexo de Enki versión VIP esta es la versión VIP en donde estamos teniendo un tremendo invitado el buen Gumigod a ver ahí van ah no ya quitó trabajadores del gas Vespeno ya quitó trabajadores del gas Vespeno ahora está invirtiendo en su fábrica igual va solamente a una base igual solamente a una base híjole esto esto me parece que va a ser un harassment complicado vamos a ver que hay que tanto daño puede hacer no hay nada todavía para poder defender absolutamente nada nada es el Reaper contra trabajadores señores vean nada más que timing vaya está usando aquí Gumijo para hacer daño le da tiempo para su segunda le da tiempo para sacar Marine Helion recuerden a todos los que están compitiendo estas replays son completamente suyas si son creadores de contenido o lo que sea pueden utilizarlas con toda la libertad del mundo no me tienen que avisar no tienen que decir absolutamente nada no pasa absolutamente nada ustedes simplemente úsenlas y ya no pasa no pasa nada aquí doble Reaper ya llegaron los dos Stalkers pero ya fueron 7 kills en contra de Frank ay 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 adiós los Reapers wow puede decir que le mató los dos Reapers a Gumijo 9 kills 9 trabajadores muertos y 2 Reapers no está nada mal no está nada 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 mal por parte del buen Frank aunque pues bueno se sigue desarrollando la jugada maestra por parte de Gumigo que todo apunta que va a ser un drop que no va a tener igual mató los dos Reapers por honor ánimo Frank dicen por ahí como se hace para jugar tienes que ser sub del canal bro tienes que ser sub de mi canal y obviamente yo hago un sorteo para que los subs del canal o sea hago un sorteo para ver quién quién gana y quién se adecua para jugar 4 Stalkers ahí por parte de Frank yo quisiera jugar sí bro pero pues igual ya hicimos el sorteo y solamente sacamos a 5 señores Frank te llaman a la puerta bueno ya está desarrollando aquí el Blink Stalker Blink Stalker pero todo esto a una base y ya se viene esto agresividad total por parte de Gumigo ahí viene ya con sus dos ciclones chicos chicas les gusta lo que están viendo o sea me refiero no 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 a las victorias sino les gusta que hagamos una segunda edición de Nexo Denki VIP o sea igual déjenme ahí en los comentarios a quién les gustaría ver de jugadores de GCL aquí en el stream ay 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 vean nada más vean nada más el micro el micro de Gumigo igual los dejó dañados pero a puro micro hermano a puro maldito micro no lo puede a puro puto micro y del otro lado Frank llegando eh ojito llegando del otro lado ahí a la base de Gumigo pero Gumigo igual tiene Marines tiene Tanque vamos a ver que ya son 10 kills a puro micro de los ciclones señores 13 kills y fíjense nada más 13 kills del otro lado logró defender aquí el buen Gumigo ya inclusive viene Banshee wow le destruyó un ciclón le destruyó un ciclón el buen Frank le destruyó un maldito ciclón necesita tener ese blink listo para al menos poder decirte mate el drop y le mata el segundo ciclón una Gumigo digo yo sé yo sé yo sé yo sé que no me emociono por el calibre de jugador que estamos viendo y nuestro querido Frank aquí en la comunidad entonces realmente matar un drop o matar ciclones créanme que si debe de ser ahí todo un honor vean la cola de producción que tiene Gumigo una cola muy muy grande perdió Frank 8 stalkers 24 trabajadores y Gumigo ha perdido 2 ciclones 3 marines 2 reapers un trabajador y un helion maldita sea y no me digas que también se la va a morir ahí la Banshee señores la Banshee Gumigo todo bien en casa la Banshee completamente muerta ese Frank siendo un loquillo lo ideal sería que Frank estuviera dos bases porque ya todo lo que se está dejando venir por parte de Gumigo no tiene mejoras pero tiene una gran aglomeración de ejército tiene 17 marines una médica 3 tanques contra 5 mil de sus stalkers igual tienen blink pero esta cuantificación va a ser muy 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 pesada para el buen Frank así es que vamos a ver hasta donde hasta donde se lleva todo esto chicos y chicas bien es el buen Frank ahí haciéndole kills al marauder blink hacia adelante para matar al tanque oh dios ya llevamos 7 minutos de partida y aquí ya se va a acabar ya definitivamente aquí Gumigo le va a pagar las edificaciones y me imagino que el GG va a tener que ser cantado en cualquier segundo GG well played Gumigo tomando el partido completamente a su favor contra de Gumigo parte superior izquierda Terran de color azul el es Jafar y en la parte inferior derecha Terran de color rojo desde Corea el es Gumigo segundo lugar de la GSL de la ESL Masters Summer perdón así que vamos a ver cuáles van a ser los gameplays ya los primeros valientes fue Cap Bam obviamente vamos a hacer un banner reconociéndolos a ustedes 5 que jugaron contra el buen Gumigo así es que por Discord a todos los que jugaron les voy a pedir una foto de preferencia formato PNG para yo poderla maniobrar bien si ustedes obviamente me dan autorización y si no no pasa nada y para publicarlo en las redes sociales de que ustedes fueron los 5 valientes que enfrentaron a Gumigo si no quieren no hay rollo no hay rollo en serio hubiese escapado y jugará para ser una famosa en el así es bro para ponerlas en el velorio muy bien a ver vamos a ver qué es lo que va a hacer Gumigo vamos a ver qué va a hacer Gumigo a ver a ver a ver es que me escribió mi novia ok bienvenida a mi chica que nos está viendo aquí en el stream dile Enki dile a Gumigo que juegue en el móvil para que se nivele y que valiente y el reaper de Gumibro que valiente y el el reaper de Gumibro a ver vamos a ver cuántos kills hay dos kills dos kills en contra de Jafar parece ser que lo va a matar a puro reaper la segunda base ya está ahí completamente en producción en el caso en el caso de Jafar le va a hacer Starport con Tecnolab lo más probable es que sea Banshee Banshee Cloak vamos a ver si Gumigo se va a adelantar por completo atención con el buen Gumibro ya hay un tanque ahí por parte de Jafar le va a matar al reaper se lo mata por completo ya otro héroe que pone una palomita ahí el buen Jafar ya tanto Cap Bam como Frank y ahora Jafar le han matado unidades tempranas ahí al buen Gumigod así es que va completamente hacia adelante chicos y chicas va completamente hacia adelante con todo el linko posible todo la tam está con Jafar todo la tam está aquí con Jafar ya tenemos aquí también el la Banshee Cloak ahí en producción van a salir ahí los ciclones para counteriar todo esto así es que el tiempo apremia Gumijo para todos como dice el buen Salda así es así es así es así es le destruyó ahí el vikingo hasta los trabajadores les van a dar ahí al tanque jajaja dios santo dios santo va a ser una estocada realmente poderosa porque estamos viendo Raven estamos viendo ahí ciclones fíjense nada más vamos a ver ahí cuatro ciclones que van a estar al servicio ahí por parte de Gumibro y pues bueno aquí el buen Jafar dependiendo enteramente a una base también está sacando ciclón ciertamente está manteniendo presión en el mapa eso es algo pues que es bastante bueno pero nada Gumijo aquí con esta incursión que está pretendiendo hacer con ciclones Ravens y demás ok ya perdón mi chica me estaba escribiendo vamos a ver adiós 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 mundo cruel adiós mundo cruel mundo cruel pum pum ahí haciendo pedacitos pedacitos ahí toda la la estocada que intentaba hacer ahí el buen Jafar recuerden da igual que nivel sean dicen si ya están los cinco gladiadores contra Russell Crowe así es Nowhere como estás buenas tardes o buenas noches bienvenido lo importante es divertirse en efecto exactamente lo importante es divertirse así es que hicimos un sorteo previo para ver quienes van a ser los cinco que iban a jugar o que van a jugar o que están jugando mejor dicho y pues bueno aquí Gumijo con Raven se dan cuenta que está teniendo diferentes builds y aquí simplemente acabando con toda la resistencia de Jafar el tanque intentando pelear tiene muy cerca aquí la torreta automática nada absolutamente nada que hacer inclusive posicionando su tercera base vamos a ver al buen Jafar que más va a ofrecer se le está acabando la vida señores los ciclones pegándole directamente al puerto estelar igual Gumijo se está tomando su tiempo lo está haciendo con mucha tranquilidad viene otro Raven más viene también matriz de interferencia en el momento en que llega la matriz de interferencia esto definitivo bueno esto ya en sí por la presión y la magnitud de daño que está haciendo Gumijo es muy probable que se acaben un par de segunditos más ya de hecho ahí las torretas automáticas siguen pegando y causando serio daño ahí a los a los tanques tres kills y pues bueno la invasión es compleja literal compleja ni siquiera creo que alcanza a salir ahí esa Banshee adiós la Banshee nació muerta bueno definitivamente se murió ahí en la producción y pues bueno vamos a ver hasta dónde llega esto recuerden que es completamente su juego y Frank y perdón y Jafar puede decidir hasta dónde llegar ok se muere el último Marine se muere el último Marine así es que bueno aquí está disfrutando de quizá los últimos segundos en contra del gran Gumigoth ahí con toda la persecución de trabajadores y GG GG Gumijo ahora sí toma por completo la base de Jafar GG well played y se muere y ahora bueno rápidamente vámonos a la parte superior izquierda aterrando color naranja él es Bravo Zulu y en la parte inferior derecha aterrando color rojo desde Corea él es Gumigoth dice Gumijo se ha ido al baño y lo dejó en autojuego que mamada sí 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 puede ser puede ser puede ser así es que bueno damas y caballeros este es el gladiador Bravo Zulu y después de esto tenemos a Sanatos que sería el último que sería el último gladiador y después pasaríamos a los juegos por equipo y al final sería ya todos contra Gumigoth todos absolutamente todos contra Gumigoth y ya cerraríamos la sesión de Enki del Nexo de Enki VIP ojalá que les esté gustando el contenido de verdad que lo lo ideé y lo hago con mucho cariño para todos ustedes que me han apoyado durante tantos años desde que incursioné en Copa América GCL en todos en todos los eventos que he estado inmerso así es que ya les he traído antes Showmatch cuando estaba en Alpha X inclusive organizados por mí pero no les había traído algo más privado porque cuando hacíamos Showmatch tenían que estar jugadores por ejemplo Bion en contra de Gumigoth Bion en contra de Dark o algo así pero nunca les había traído digamos algo más íntimo entre nosotros y un pro player en este caso o el buen Gumigoth la idea original iba a ser Dark Dark no se dio Dark a última hora tuvo un contratiempo tuvo que cancelar pero el sustituto fue el buen Gumigoth no se preocupen no se preocupen Dark no se cierra Dark no se cierra la oportunidad de venir en un par de semanas más así es que vamos a tener más sesiones de Nexo de Enki VIP pero bueno es lo que tenemos por ahora gracias Enki me encantan los privados dice Giancarlo Alpha Snake ¿cómo estás? cualquiera puede jugar ahorita contra Gumigoth ya está hecha la lista no bro fue por sorteo para todos mis subs solamente los que son subs del canal tienen mayor chance de jugar acá y ya hicimos la lista y vamos a ver ahí el juego de micro Bravo Zulu Bravo Zulu Kumiholo gana por supuesto vamos a ver el recuento de daños un trabajador en contra de Bravo Zulu Draco estás viendo esto tú conoces mejor que nadie al buen Bravo Zulu así es que vamos a ver si aquí va a tener algo que hacer dice gracias por este contenido que nos trae siempre el más alto nivel gracias Frank que bueno que les gusta ay 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 buen Frank ay ay el micromanejo de Gumigoth ay 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 ese desgraciado buena persecución muy buena persecución en realidad dios vamos a ver vamos a ver ahí cuánto cuánto tiempo más le va a tomar en lograr abrir ahí una brecha para el jugador Bravo Zulu Bravo Zulu defendiendo con todo lo que tiene ojito con Bravo Zulu ya hizo que perdiera un trabajador Gumigoth Gumigoth igual sigue en full producción pero vaya aquí lo lo más adecuado es de que Bravo Zulu si se está adecuando bien está cerrando espacios aquí está mirando en todos los lados posibles del mapa y sigue con su producción con tanques ya tiene listo el reactor tiene la segunda base prácticamente lista Gumigoth ya empezó a minar de ella si vamos Bravo Zulu lo que dice Pacheca le dice a Zanatos te consigo un sacerdote por mientras ay dios mío no de verdad que no me río de ellos o sea me río por el hecho el hecho de lo de la broma de lo cómico que puede llegar a ser ese comentario y ahora si ya viene Gumigoth ahí con todo de la inco si que basada que basada nuestra amiga Pacheca por cierto Pacheca es streamer de StarCraft 2 ella es de Chile así es que pasen a su canal a verla porque me imagino o bueno creo que todos los días hace stream no es cierto Bravo Zulu no es cierto hermano en Cristo oh dios bueno bueno ahí lo agarró con las manos en la masa y Gumigoth sencillamente yendo hacia adelante papá no todo su arsenal de juegos se le cayó ahí en la médica si todos sabemos que esto es pura diversión o sea aquí no nos vamos a reír de nadie simplemente jugar y tener esa experiencia de jugar contra el segundo lugar de GCL señor segundo lugar de GCL y el torneo más grande y es el Master Summer aquí en el canal un ratito GG GG well played así es que muy bien ahí por parte de Gumigoth y toca el turno para el último gladiador en el transcurrir de las siguientes semanas pero bueno damas y caballeros vámonos vámonos a Ikate parte inferior izquierda damn ok se equivocó de raza se equivocó de raza ok cosas que pasan cosas que pasan cosas que pasan igual no no nos dijo no nos dijo cosas que pasan y ya nada más que acepta el buen Gumigro perdón señores que lo ando haciendo rápido pero es para que nos dé tiempo y todo salga bien con Gumigho el enki como todo un squad con contenido VIP así es así es hermanos ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver y 3 2 1 y ahora si sanatos con su raza ok chicos y chicas parte inferior izquierda ser de color azul él es el buen sanatos seguidor del canal como todos los que se han enfrentado y en la parte superior derecha tenemos al terran de color rojo desde Corea él es Gumigoth el buen Gumigoth pues bueno espero que se estén divirtiendo tanto como yo en esta tardecita even told you won't need look jajaja dice y el buen sanatos eso es lo que quería chingado que hubiera interacción interacción entre entre ustedes con el buen Gumigoth y Gumigoth nada más se ríe no lo puedo creer ese Gumigoth siendo completamente un loquillo que build le irá a hacer aquí el buen Gumigoth que build le hará yo creo que va a ser algo súper agresivo y algo medio cruel yo creo que va a ser ahí un empuje al minuto 7 de full marine sting pack tanque o inclusive podría ser ahí el banshee cloak banshee cloak yo pensé que iba a ser un poquito más desgraciado Gumigoth pero no está jugando de una manera más tranquila está jugando estándar no está proxiando así es que bien ahí por parte de Gumigoth porque nos hace tener un poquito más de minutos aquí con los players al fin un ser dice Pacheca sí justamente aquí con un buen ser y bueno veo que hay gente que se está integrando aquí al stream para los que no sepan Gumigoth es un jugador de muy alto nivel en StarCraft 2 desde hace años fue campeón de GSL en algún momento segundo lugar actualmente de GSL hace un par de semanas atrás quedó en segundo lugar quedó en segundo lugar y también es el segundo lugar de la ESL Masters Summer siendo vencido por Serral en un escenario en vivo entonces realmente tenemos aquí un personaje bastante bastante fuerte que aceptó venir aquí a jugar con todos con todos nosotros aquí en la comunidad así es que definitivamente un buen personaje un gran personaje el gran Gumigoth y espero que lo estén disfrutando señores igual a mí me encantaría que más gente jugara mucha más gente más horas pero señores no es mi tiempo es el tiempo de Gumigoth y él únicamente tiene posibilidad o tiene chance de jugar una hora quizá una hora y 15 minutos cuando máximo pero no más por deberes que tiene por compromisos que él tiene con su equipo y por supuesto en su vida diaria entonces es por eso que solamente estamos reducidos a 5 personas no es mala bola a mí me encantaría que hubiera más gente jugando interactuando con estos proplayers pero vienen más ediciones señores vienen más ediciones así que probablemente si son suscriptores del canal van a tener más y más chance de poder enfrentar a cualquiera de estos proplayers coreanos y luego me dicen me mandaron mensajes privados hace rato y por qué coreanos y por qué no europeos bueno la respuesta es muy fácil yo estuve mucho tiempo en Alpha X un equipo profesional que ya desapareció y en ese equipo durante el 2019 2020 2021 y parte del 2022 básicamente nuestro producto insignia era juegos de Corea porque trabajábamos a la par de Africa TV o sea era nuestro partner más bien nosotros éramos partner de Africa TV la televisora y productora de GSL entonces de alguna manera tenemos acercamiento constante con todos los proplayers coreanos porque les hacíamos eventos se les pagaban showmatch se les pagaba minicircuitos y eso hizo un acercamiento con toda la producción de Alpha X obviamente yo incluido ahí y es por eso que tenemos como que este acceso y estamos más familiarizados con los proplayers coreanos que los europeos que Serral Clem Reynor y demás así es que los conozco ya desde hace mucho tiempo casteándoles infinidad de veces teniendo acercamiento con ellos y es por eso que es más factible para mí el invitar a jugadores de GSL que los europeos que a pesar de que si estuve con ellos en algún momento interactuando no fue el mismo acercamiento que tenía diario literal con los jugadores de GSL diario porque yo pues yo estuve ahí mucho tiempo y pues bueno tarde o temprano se familiariza la gente en un lugar de trabajo entonces es justamente por eso que para mí me es más fácil traer proplayers de Corea que de Europa así de sencillo tercera base por parte de Gumi trata de defender Xanatos aquí en su segunda base ahí los Serlings poco a poco poco a poco y ya nada más le quedan las reinas no lo puedo creer se viene la cámara de la segunda cámara de evolución no va a haber Bailings evidentemente no va a haber nada de Bailings así es que bueno señores esto definitivamente está siendo complicado muy complicado para Xanatos porque tiene un par de Serlings ya tiene una Banshee inclusive Gumiho entonces tendrían que tener muy buena suerte aquí las reinas para tirar la Banshee y bueno señores creo que a ver vamos a ver si le va a matar ahí un Helion aunque sea uno más bien dos más muy bien oh wow si viene una muy buena cantidad de Serlings excelente por parte de Xanatos eso es lo que queríamos ver señores pero llegan ahí estos ciclones del jugador coreano vamos a ver ahí el micromanejo detrás de los matorrales morados oh le destruye un ciclón bueno por parte de Xanatos eso es bueno hermano wow dos ciclones seis Helions seis Marines y bueno que sea lo que Dios quiera va a intentar incursionar a la tercera base no logró meterse a la primera pero bueno al menos la tercera base si la va a tener ahí bajo asedio con estos tres Serlings y va a mandar más parece ser que Xanatos estaba full all in como mi hijo jugaba random antes sabes si llegó a ser campeón de algún torneo siendo random no bro no 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 fue campeón random cuando fue campeón de GCL ya era Terran y bueno después de esa GCL lo más alto que llegó fue justamente en esta tercera y última temporada quedando segundo lugar contra Solar y una de sus más grandes actuaciones sin duda fue en la ESL Master Summer en la final precisamente llegó a la final enfrentando a Serral metiéndole varios mapas pero quedó en segundo lugar así es que este brother 10-10 vamos a ver cómo vamos de tiempo señores yo creo que después de este mapa ya nos vamos a ir directamente a todos contra Gumijo el juego de equipos no creo que nos dé tiempo de presentarlo así es que así va a estar la programación señores yo pensé que esto iba a ser un poquito más rápido pero no así es que terminando este este juego a todos los que jugaron contra Gumijo por favor no se vayan esténse atentos para inmediatamente en cuanto termine este juego hacer la partida de todos contra Gumijo y con eso finalizamos el evento del día de hoy ¿les parece? vamos a ver al buen Gumi si la cola de producción de Gumigoth ahí completamente establecida creciente y creciente y creciente no te olvides de las preguntas no antes antes de irnos vamos a establecer las preguntas vamos a establecer las preguntas mi estimado plaza ok adiós ahí a los Bailings ya Gumijo aquí definitivamente va a abrir una brecha y con esto me parece que el partido está resuelto no hay nada más que pueda hacer aquí Sanatos al menos se mostró duro del otro lado del mapa ya fíjense todo lo que se está dejando venir por parte de Gumigoth finalmente logró establecer su tercer Hatchery pero a un costo ya muy alto ya no hay nada que hacer ahí por parte de de Sanatos a menos ya esta última pequeña oleada de Serlings fíjense nada más que desgraciado le va a poner las dos minas GG well played pumba pumba excelente GG Gumijo toma el partido a su favor play Starcraft 2 maybe 5 a 6 horas por día ok ok just gameplay ok thanks bro all your fans here are very happy for this event with you I use more watch VOD and replay ok dice que que él juega 5 o 6 horas por día y que bueno básicamente le gusta más ver repeticiones eh Vigo me imagino que para toda su estrategia ok good luck in the qualies of EM 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 EM